Tenemos un tema muy avanzado acá, hubo una presentación incluso del Ministro de Agricultura, de Julián Domínguez, está la ley agro-bio-industrial, un proyecto del Poder Ejecutivo que está en la lista de prioridades de las extraordinarias y, bueno, está para ser tratado. ¿Cómo ve eso? Por ahí es una mirada un poco más, no tanto a la coyuntura, sino con el mediano plazo, bueno, eso también es aparte para trabajar, ¿no? Sí, yo creo, primero me parece que tenemos que aprobarla. Yo partí a la base de que íbamos a tener sesiones extraordinarias en febrero y que de los 18 proyectos que venían del Ejecutivo, 15, 16, iba a salir como esa cosa que uno levanta la mano y dice, hay un tablero de 250 y pico de diputados a favor. Bueno, espero que suceda, para mí es de los proyectos para adelante, es del largo plazo. Yo estoy muy en la micro y en la vida cotidiana y estoy muy preocupado, pero entiendo que además de eso hay que generar proyectos de mediano y largo plazo y por eso, para mí, electromovilidad, todo lo que tiene que ver con el proceso agroindustrial, el mismo consenso fiscal que ayuda, son un conjunto de leyes que mandó el Ejecutivo que entiendo que van a tener que aprobar. Haremos un debate sobre ese proyecto. Tiene una idea basada en un incentivo desde el punto de vista fiscal y que ha sido consensuado una parte con el sector agropecuario, a mi entender, y vamos a proponer dentro de la comisión, eso es lo bueno del debate, mejorar algunos aspectos, profundizar estas iniciativas para ver si podemos potenciar y generar una mayor producción agropecuaria.